Princesa, ¿cómo estás? ¿Ya te levantaste? Ay, me voy a pegar. ¿Quieres ver más bien? Digo, ah, unos tiritos, carnal. Unos tiritos, pa. Estábamos 100% preparados para esto. Me encuentro en una situación muy extraña, pa. Que esto no tiene sentido, pa, pero así funcionó. O sea, a veces la vida, güey, es como que... De un tiempo es muy, no sé, muy difícil. Las cosas luego se vuelven muy fáciles, es muy extraño. Pero así es la vida, pa. O sea, no sé si les ha pasado, men, que a veces es todo tan difícil que cuando se vuelve fácil es como que, güey, qué pedo es. Así no es la vida, pa. Esto no funciona así. Pero, en fin. Vamos a la de siempre, pa. Saludar a los miembros, pa. Del más anciano al más nuevo, men. Saludos al Edison, papi, boy, capa, que ya lleva 22 meses de cabrón, men. Wow, mucha gracia. Zaire Space, 17 meses, un capo. Yo, CM66, 15 meses. Rubén Ludo, 13 meses. Ramón Carrizo, 12 meses. Cristín, 27, 8 meses. Sumito Kotomi, 8 meses, pa. Vincent Alejandro, 5 meses. Luego Lautaro Coria, pa, que está un nivel por encima, es bichota. 4 meses. Luego está Linsur, 4 meses. Sir Pitote, 3 meses. El Pander Insano, 3 meses. Deat Nova, que también está un nivel por encima, pa. Bichota, 2 meses. Sebastián Herrera, 2 meses. Oscar MNG, que está en el nivel más alto, pa. Nigo Kule Gana, un mes. Super bichota. Bueno, no, es Nigo Kule Gana y ya. Luego está Carla Dorantes, 27 días. Dios de BC, o sea, de Battle Cuts, wey. Lleva 26 días en el nivel más alto, es pitudo nomás. Sebastián García, 18 días, pa. Gael, 7 días. Y Eric, MP, 5 días. Bienvenidos a todos, muchas gracias a todos, los amo, les ame. Y ahora sí, pa, te quiero decir. Ay, ¿por qué conseguí 5 si solo ocupaba 4, wey? Se me fue el pedo, men, se me fue el pedo. Pensé que ocupaba, este, 5 tiros, men. No detengo la página de la semilla, aquí está. Pero solamente necesito 4, según yo. A ver si no me equivoco. Primero es el pirata. Men, esto es tan raro. Bueno, primero hacemos los tiros, pa, y luego te cuento porque esto está muy raro. Pero es que sí, wey, en su momento. A ver, estamos de acuerdo, men. En que cuando yo empecé el juego, pa, lo primero que conseguí así del Uber y del Epic fue a Mami Tama Oscura Gótica, culón. Que la amé mucho, pa, o sea, por mucho tiempo fue mi foby favorito, men. Mi brawler favorito. Porque, pues, era muy, muy buena, pa. A ver, Fortuny. Ok, ok, estamos bien. Fortuny. Me costó un chingo conseguirla, pa. Y después empecé a conseguir más, ¿no? Del Epic y del Uber, pa. Y del todos los fest. Pero me tardé muchísimo, men. Me tardé muchísimo, estamos de acuerdo. Que yo me aventé mucho, pa. Me aventé mucho del juego. Con Mami Tama, Gótica, culón. Nada más con eso, pa. Y me costó. Y me costó su trabajo, pa. Pero justo ahora, pa, va a suceder un acontecimiento, carnal. Que, por cierto, aquí está el ticket, men. Que les dije, ¿cómo cambio a Last Boss por mi ticket? Lo logré conseguir, manda. Me pasaron el hack. Nada más. Cambié a mi Last Boss por el ticket. Y aquí lo tengo, pa. Aquí lo tengo. Rechismoso. Aquí está, carnal. Orlando, ese era otro ticket. No, 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 no. Este era el ticket del Last Boss, pa. Cambié a Last Boss por el ticket. Y por ahí me dicen que ya acepte que el Last Boss no es bueno. Cállate a Last Boss. Last Boss es lo mejor del mundo, pa. Que no lo use, porque no lo merezco. Demasiado bueno. Bueno, ya voy a hacer el tiro, pa. Abre bien el ojel, porque se viene, pa. Cui. Oye, ¿por qué no dio tantas vueltas, wey? Ahí está. Ahí está. Eso es lo que te quería decir, wey. Me tardé un chingo en tener mi primer Uberfest. Epi... Cambiar por NP. Uberfest. Epicfest, men. Y luego... Consigo a Fona. Y luego consigo a Fono. Súper rápido, wey. O sea... Se me hizo muy extraño, pero así la semilla lo dijo, pa. La sagrada línea temporal de la semilla. Así lo dijo, carnal. Así lo decidió. Y bueno, pues, ¿qué te digo, pa? Ya me pasé el juego, pa. Bueno, de hecho, desde que ya tenía a Carly's ya me lo había pasado, ¿no? Pero ahora tengo también a Fonos, men. Que honestamente, pa, compensan las debilidades de los que teníamos, men. La verdad. Son unas fucking bestias. De hecho, este era el que quería primero, pa. Pero primero cayó este. Y muy rápido cayó esta cosa, ¿eh? Me sorprendió mucho, la verdad, todo esto, pedo. Otra forma que Fono puede adoptar. Tiene el poder de la destrucción. Alberga... ¿Oye? ¿Al qué? La llama de la desesperación. Siempre ralentiza. Provoca mini réplica a distancia. Siempre ralentiza. ¿A quién te recuerda, men? Mami Tama. Mami Tama N, mi primer paja. Un gato misterioso que resurgió de las cenizas entre llamas fribundas. Rompe el anillo del que está viendo el video. Del destino con su poder de odio. Yo soy ese, güey, odiando el mundo. Sí, ya se dice. Siempre ralentiza. Provoca mini réplicas a distancia. Hay que darle todo lo que tengo, men. Te doy todo lo que tengo, men. Te vendo mi alma si quieres. Ah, ya no me alcanzo. Bueno, whatever. Ahora tengo a... Una gata mística que arde en las llamas del destino. Juró proteger a la humanidad. Ese es el amor y este es el odio. Al chile no tengo ni idea de cuál sea mejor o peor. Según yo, me llamaba más la atención este güey por su... Ay, pendeje. Hoy me tenía que pasar a Messier, men. Hoy no tenía que estar grabando esto, pa. Tenía que estar grabando cómo me pasaba a las Messiers. Chale, qué pende... Bueno. Hay que calar un poquito al... Vamos a calar un poquito al... Vamos a hacer una microcalación a este puerco. A ver. A ver, ¿qué he grabado hoy? Grabé una mutación. Grabé un... Ah, sí, ya. Ya acabé los videos hoy de... ¿Qué es este equipo, güey? ¿Por qué me da tanto asco? Quítate tú, señor Wi-Fi. Ok, banda. No entiendo este equipo, men. Ahorita vengo, pa. Ok, banda. En su momento me pasé eso con un equipo muy humilde, pa. Ah, qué tiempos aquellos, men. Cuando le metía mucho esfuerzo y así, pa. Literalmente cada nivel me costaba el cul. Te lo juro, men. En cada nivel me dejaba el ñe. Ah, y aquí faltó el tirador. Bueno, no importa. Voy a pasar... Voy a intentar pasarme esto full con el... Con Fono Loco, pa. Full, full con Fono Loco. Porque... Pues... Me parece óptimo, pa. Para probarlo, ya sé. A ver si con él puedo pasarme a la Defensor Absoluto. Que aparte, sabemos... Es sabido, carnal. Que tiene un chingo de rango siempre. Entonces... Sabido, sabido. Sabido, sabidísimo. A ver si Fono... Y te imaginas que tiene menos rango, güey. ¿Se muere la primera? Güey, su ataque me encanta muchísimo más. Ok, y aparentemente solamente deja re... Y mira, güey, se ríe. No, está padrísimo. Al chile me gusta mucho. Es que yo siempre he sido más Team Gótico, Patín, Emo. Así escuchar música de pan. Solamente deja una réplica ahí. ¿Qué hace? Aparentemente... Aparentemente. Solamente deja réplica donde da el primer golpe. ¿O no? Ok, me acaba de confundir un poquito bastante, pa. Porque parece que deja la réplica donde sea, güey. No necesariamente donde da el primer golpe. Sino en cualquier lugar. O tal vez donde conecta por primera vez al enemigo. Ah, no. Esta vez lo dejó súper atrás. Pues no entiendo, banda. Está loquito el güey. Frank, con eso... En eso nos quedamos, pues. Atrás, perros. No se chinguen a Fona. Digo a Fono, porque este sí es Fono. Este sí es... Sí es vato. Vamos con esto. A ver si puedo empujar a ese güey. No debería tener más rango que este enfermito, creo yo. Pero uno nunca sabe, carnal. Uno nunca sabe de rango, está. Está ralentísimo. Güey, es que está ralentizado. Mira. Qué buena unidad para pelearte con este loco, ¿eh? Porque lo ralentizas, güey. Ok. Y Fono ya va a la mitad del ciclo, ¿eh? O sea que... Ciclo curiosito, pa. Se ve decente. Se ve perno. Buen ciclo, Padvino. Buen ciclo, aparentemente. Sí, mira. Ya va a la mitad, güey. No sé si estoy de alucinmen. Pero siento que se va a ciclar más rápido que la otra, ¿eh? Que la Fona. Es que ya sabes cómo son las minitas, güey. Así que me voy a peinar, apenas. Y el vato. Me pongo zapatos, un pantalón que no esté roto. Y si lo está, que no se vea. Estoy listo. Güey. ¡Fayer! Literal, si es así, ¿eh? Te lo juro. Te lo juro que es así, pa. Yo me acuerdo que muchas veces en mi casa era como que... Ok, ahora vamos a ir a Horrera. Y ya llevaban media hora cambiándose y todo el pedo, men. Y yo... Y fíjate, para Horrera nada más, güey. Y yo ahí de... Ok, sí, yo también voy a ir, pa. Y ya faltando como cinco minutos para... Rushé, carnal. Bueno, es que esto ya fue una pasada de la lanza, ¿eh? Ahí faltando cinco minutos, men. Les decía... Ok. Me decía a mí mismo, hora de ponerme. Y ya me ponía una camisa, güey. La que fuera, que no oliera culo. Un pantalón, men. Que no estuviera roto del cuerpo. Unos zapatos, men. Que no tuvieran hoyo. Calcetines. No importa si se le salía el dedo gordito, men. Era para que respirara, carnal. Eso está bien. Eso es decente. Y ámonos a la... Peinarme. No hay necesidad, carnal. Bañarme. ¿A poco se bañan? Bueno, banda. Conseguimos, yo creo que al... Tal vez el mejor... Bueno, no. Es que Casli, ahí está, banda. De los mejores unidades del juego. Sin duda alguna de los mejores, pa. Este, algo muy, muy bueno contra los colosos. Digo, contra los mastodontes, pa. Tú dirás, ¿por qué? Por el rango tan bestia que se carga, pa. La velocidad de rusheo y la chingada. Es muy, muy... Es este... Son otro pedo estas cosas. Son gao, men. Pero... Yo diría que hasta mejor, men. Porque se ciclan más rápido. Nada más que con menos vida así que los tienes que proteger más. Güey, es que estos cosos son como... Poner a las Caslis, pero de distancia, ¿sabes? Si de por sí las Caslis ya tenían una distancia bastante decente. Ahora imagínatelas con la distancia del gao. No, mames. No, mames. Está rotísimo este pedo. Ahí me di. Está rotísimo ese pedo, men. Ahí nos vemos, banda. Bye, chocho. Te hablo desde la cúspide de ya me pasé el juego. Cabrón.